Esta nos va a dar una señal para prevenir los accidentes, gracias. Aquí dice, solo abierta a la derecha, hay que también nos prevenir para dar una curva a la derecha. Aquí tenemos otra que dice, en la Y, son señales preventivas que nos van a ayudar a prevenir los accidentes. Ya, bueno, la señal es regulatoria. Una pregunta, dice el niño, ¿figuración en Y? ¿figuración en Y? Es que hay una Y, una carretera y doble vía, de doble sentido, está yéndose en una vía así y se hace así. Entonces la una vía va para acá, a la izquierda y la otra a la derecha. Es igual como está aquí en el gráfico. Bueno, acá tenemos las señales regulatorias. Las señales regulatorias son aquellas que nos hacen de prohibir permisiones. Por ejemplo, aquí nos tenemos el círculo y un camión dice prohibido. El camión es pesado, o sea, que es prohibido entrar a la ciudad. Es prohibido. Igual aquí tenemos, por ejemplo, prohibido. Esto es prohibido carretas. No deben entrar las carretas a la ciudad donde encontramos estos círculos. En cualquiera de estos que te hacen así como el círculo y la línea así, son señales prohibidas. Si por ahí encontramos una de estas, es ser de espacios como por ejemplo aquí en el redondel. Ahí encontramos la señal de ellos que nos dice que debemos celer el espacio obligatoriamente. Igual acá tenemos las señales informativas. Están señales que nos van a dar a saber dónde está un mercado, dónde pueden encontrar. No quiero hablar de esto, no quiero hablar de esto, no quiero hablar de esto. Bueno, ya mi compañero les voy a explicar acá de las señales. A ver todo el día. Buenos días. Buenos días. Bueno, aquí les voy a explicar más o menos lo que les explicó con la ayuda de mi compañero. Las señales preventivas, señales regulatorias y las señales informativas. En este cuadro les puedo señalar las señales preventivas. Las señales preventivas, pues aquí, esta es la que podemos dar vuelta en U. Aquí, esta señal es la señal donde podemos tener un redondel. El redondel, podemos ver el redondel aquí en el rumiñago. Aquí podemos ver dobles vías, dobles vías. Aquí podemos ver una vía a la derecha. Una pregunta dice. ¿Qué es una vuelta en U? Una vuelta en U es cuando un automóvil da la vuelta en U. O sea, el automóvil, la carretera en sí y el automóvil da la vuelta en sí.